Yo creo que esos días nos han venido bien sobre todo para desconectar, la gente que ha podido ver a su familia y estar más con los suyos. Ahora va a venir lo que son los nueve últimos partidos, que es importante mantener la calma. Sabemos que tenemos una ventaja importante, pero es importante también el intentar conseguir el objetivo cuanto antes para estar tranquilos y no llevarnos ningún susto de cara al final de temporada. Yo creo que seguimos en la de partido a partido. Al final creo que son las tres victorias lo que certificarían el ascenso. Pero bueno, al final es eso, intentar partido a partido. Tanto en Getafe no nos han salido las cosas como esperábamos todos. Pero bueno, ahora tenemos otro partido para revertir la situación, volver a encadenar las victorias y tanto aquí como fuera tenemos que seguir en la misma dinámica que llevamos los otros partidos. Sí, en segunda al final todos los equipos hasta los últimos partidos se juegan todo. Al ser tan junto la tabla, la diferencia de puntos, el rehuso hasta el final no va a conseguir certificar la salvación y obviamente intentarán conseguir los tres puntos y va a ser un partido súper complicado. Sí, bueno, la cifra de goles pues sí que es bastante buena, pero bueno, intentaré pues eso, el seguir mejorándola y superarme cada día. Tanto a nivel pues individual, eso, intentar meter más goles y a nivel pues más colectivo e intentar pues llevar al equipo pues a primera lo antes posible. Sí, yo creo que cada futbolista necesita pues sus etapas para explotar, como así decirlo. Sí que fue un debut pronto quizás con 19 años y bueno pues al final tienes las sesiones que también yo creo que es algo importante para un jugador en la que conoces gente nueva, tienes más minutos y de cara a triunfar en el Levante del equipo al que procedes pues yo creo que viene bien y así ha sido. Yo creo que las dos sesiones me han venido muy bien, tanto en Villarreal como en Albacete y ahora este año pues ha tocado explotar aquí en el Levante y bueno pues está viendo que tanto para mí como para el club las sesiones sí que han sido buenas.